El Mujer Muy importante la forma En términos futbolísticos y anímicos Empezar bien el torneo Ya que terminamos la apertura de la mejor manera También queríamos ratificar eso En este primer partido Pudimos manejar el partido Que era un poco lo que queríamos Creo que Se marcó en los momentos oportunos Y gracias a Dios Pudimos quedarnos con estos tres puntos Sí, sí, empezamos Con el pie derecho Nos levanta el ánimo porque no habíamos jugado O logrado el fútbol que queremos Hoy creo que se jugó bien Y se ganó justamente Sí, sí, contento, pero lo tomo con tranquilidad Esto recién empieza la primera fecha Me tocó convertir, ojalá que esto me dé confianza Para seguir creciendo en mi juego Uno tiene que colaborar Desde el lugar que le toca Yo no soy de los que reclamo por jugar, por no jugar Simplemente me dedico A colaborar desde el lugar que me toca Lo que nos ha ganado Fulga de mi vida Fulga de mi amor Fulgo de mi dinero Fulgo de mi dinero Matuc grado Fulga donde falla Fuego de gran embargo Fulga donde falla Fue el gran ropa Fulga de la entrada La verdad es que lo sentimos bastante bien, a pesar de que llevamos poco tiempo juntos, la verdad es que los complementamos muy bien y gracias a Dios pudimos obtener el triunfo. La verdad es que contento, contento de volver a casa y obtener este triunfo que es tan importante para nosotros. Todos sabemos la calidad de Osvaldo, es un jugador que va a aportar mucho, como tú ya lo mencionabas, da seguridad y es un jugador que cuesta mucho pasarlo, tiene velocidad, así que de esperar que cada día se vaya fiatando a este equipo. Sí, ahora lo que viene el miércoles es fundamental para nosotros, es una final, la tomaremos de esa manera, trabajaremos lo que queda de la semana para llegar de la mejor manera. Sí, sabemos que hay que achicar el margen de error si queremos entrar en la Copa, va a ser un partido complicado, el Consell se va a jugar su opción y trataremos de hacer lo mejor posible.